잠시만, 안녕. Adiós por ahora. ¿Mágame, 언제 ya? ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo es la fecha límite? No es el caro de mi tipo. Ese carro no es de mi tipo. Ese carro no es de mi tipo. N어를 위해 성공을 빌고 있어. Estoy cruzando los dedos por ti. Estoy cruzando los dedos por ti. Este caballo es el día de hoy. Esta cartera es de esta temporada. Esta cartera es de esta temporada. Voy a hablar con él en persona. Voy a hablar con él en persona. Estoy harto de comer solo pollo.